La nueva ciclovía de avenida San Martín que finalmente conectará con la estación de trenes de Rancagua fue inaugurada esta mañana. Un avance que permitirá unir el servicio de trenes y el transporte de bicicletas. Pero lo más interesante es que quienes viajen a Santiago tendrán la opción de dejar su bici en la estación de trenes bajo custodia. Una iniciativa que valoró el subsecretario de transporte. Porque es muy importante que una ciclovía tenga continuidad. Es muy relevante porque nos da alternativas a todas las personas para poder hacer uso de nuestros medios que son los más eficaces en estos tiempos de pandemia. Ahora en tiempos de pandemia el transporte en bicicletas se hace más necesario para evitar aglomeraciones. Rancagua posee 59 kilómetros de ciclovía que en los próximos días también unirá el sector poniente de la ciudad y disminuirá los tiempos de desplazamiento. Desde hoy los rancaguinos podrán tomar su bicicleta y desplazarse directamente hacia la estación de trenes a través de una red totalmente interconectada de ciclovías. Y en no más de 20 minutos. Las distancias de Rancagua dicen que desde su casa no serán más de 20 minutos a través de una red de ciclovías en que pueda llegar a la estación de trenes. Un importante avance para ir diversificando la movilidad de la ciudad. Y también una motivación para ir dejando el automóvil en casa y animarse por un transporte limpio y saludable. Gracias. Gracias.